Gracias a Dios por este primer día de la semana en el que Dios nos permite que estemos congregados en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para estar adorándole con nuestros cantos, con nuestras oraciones, con la predicación de la Palabra, con participar del Señor, recordando lo que Él hizo por nosotros y trayendo también aquello que hemos apartado en lo que Dios nos ha bendecido. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, y vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 13. Dice así la palabra, perdón, es desde el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé y no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. El Antiguo Testamento tiene muchas enseñanzas para la vida eterna. El Señor Jesucristo exhorta a que estudiemos las escrituras. Le dice a los apóstoles, bueno, a los discípulos, escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Juan 5.39. Y ellas son las que dan testimonio del libro. Pero además de esa salvación encontramos en el Antiguo Testamento sombras, tipos, ejemplos a seguir y ejemplos a no seguir y quizás otras cosas más. Lo que miramos aquí en esta lectura que hemos hecho de Génesis 3 es que está hablando de las tentaciones y el pecado. Y encontramos que a través de la historia es la misma, es el mismo camino que se sigue. Ser tentado, pecar y alejarnos de ellos. Es lo mismo, de la misma forma. La tentación, perdón, la manera como actúa Satanás es primero exteriormente, luego interiormente y luego la realización. Aquí la mujer ve el árbol y luego viene la atracción. Y luego hay un quebrantamiento en su espíritu, en su pensamiento y crece la tentación y crece el deseo y termina por pecar. O por, en este caso, termina por desobedecer la palabra, la palabra de Dios. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 12 al 15, bueno, está casi uno de los versículos antes, ¿verdad? El hermano del Señor dice, dichoso o bienaventurado es aquel que soporta la tentación, no peca, porque tiene acceso o puede tener la vida eterna. Y luego menciona que Dios no tienta a nadie, sino que el mismo hombre, ¿verdad?, tentado en su propia concupiscencia, cae. Y dice en el capítulo 15 de Santiago 1, entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. El apóstol Juan, siendo ya un hombre grande, un viejito, escribiendo en su primera carta, en el capítulo 2, y versículo 15 y 16, nos exhorta y nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces es lo que Santiago había mencionado. Pero vamos a mirar los ejemplos negativos que nos enseña en esta lectura que estamos considerando de Génesis. Hay muchos, muchos, muchos ejemplos quizás negativos en la enseñanza que está aquí descrita, pero trataremos de ver cuando menos unos tres. Uno de ellos es que el hombre, cuando peca, se esconde de la presencia de Dios. Cuando el hombre desoledece a Dios, el hombre se esconde de Dios. Cree que escondiéndose ya no va a tener ninguna repercusión en él por la desobediencia que haya hecho. Nosotros recordamos que cuando éramos niños principalmente, cuando hacíamos algo que ya se nos había dicho o se nos había prohibido tocar esas tazas, que son cuando vengan las visitas especiales para darles el café, y luego las tocábamos y no sé qué tendríamos en las manos, pero se quebraban. Y cuando se quebraban, nos escondíamos, nos escondíamos de mamá o de papá, porque habíamos hecho algo que no deberíamos de haber hecho. Aquí esta pareja, ¿verdad?, se le había dicho, no vas a comer del fruto del árbol que se encuentra en el centro del huerto, el fruto del bien y del mal, porque el día que de él comes, comas, morirás. Pero sin embargo, ellos desoyeron la voz de Dios, y oyeron la voz de Satanás por medio de la serpiente, y pecaron. ¿Dónde estás tú?, le dice en el versículo 8. Oí tu voz, oímos tu voz en el huerto, y como estábamos de nudos, corrimos y nos escondimos entre los árboles, para que no nos veas. Es la reacción natural del hombre esconderse si hace algo que sabe que no se está bien, ya sea adulto, ya sea joven, ya sea niño. Si es un adulto, ¿verdad?, que se esconde porque cometió algún delito y no quiere que lo atrape la justicia. Esa es la reacción natural. Lo más triste, ¿verdad?, es que los cristianos, cuando pecan, cuando desobedecen, se alejan de Dios. Ya no se esconden entre los árboles, pero ¿cómo el cristiano se aleja de Dios? Deja la iglesia, no quiere reunirse con los hermanos, le saca la vuelta, no quiere saber nada de ellos, no quiere oír los reproches de los hermanos, no precisamente reproches, pero a lo mejor la exhortación, la invitación que se le puede hacer, hermano, hermana, te extrañamos en el culto. Cuando yo era joven, más muchos años, por supuesto, tenía unos, probablemente unos dos o tres meses que había obedecido al evangelio, ya por 1960. Y en una ocasión una hermana muy mandona, ¿verdad?, el aprecio que la dieron mucho, todavía vive la hermana, me mandó de chaperón con una sobrina de ella, porque iban a ir a una, en donde trabajaban, iban a hacer un, iban a un video, iban a dar sándwiches, sodas, y no sé qué más. Pero luego, luego se acabó, y el novio de la hermana, porque era una hermana de Cristo también, y vamos a esta casa, y fuimos a una casa, allá en la Ciudad de México, y había varias gente, jóvenes y adultos, ¿verdad?, ¡Eh, qué pasó?, ¿cómo estás?, ¿y quién da aquí?, y esto y aquello. Y mandaban a traer cerveza, y tenían ali, pues, sería, no sé, ronca, vacío, ¿quién sabe qué sería?, y pues ahí todos estaban participando. también a mí me ofrecieron, ahí tengo uno con mi vaso en la mano, pues lo que no debería de haber hecho, pero lo hice, y pues me acabé el vaso, y pues llegó la hora de regresar y nos regresamos y la hermana, la que me encargó, la que me mandó de chaperón, estaba enojada porque ya se había pasado unas dos, tres horas, dos horas quizás de la hora que yo me he dicho que regresaría, o que regresaría ella, y pues se empezó a regañar y dije, sabes que ya me voy porque mañana tengo que trabajar, y me fui, pero yo me quedé con esa inquietud dentro de mí, porque me sentía mal, y el día siguiente era estudio de la Biblia, y pues yo que había sido asiduo, asistente a todos los servicios ahí en la iglesia, en la colonia del Valle, pues no fui en Hércules, pero dentro de mí estaba inquieto y no sabía qué hacer, y luego llegó el viernes, y también era estudio, y tampoco fui, y yo no hallaba donde me temer, no sabía qué hacer, y luego llegó el domingo, y el domingo en la mañana pues tampoco fui, pero andaba yo como león enjaulado, pero no me sentía bien, y llegó en la tarde, el servicio en la tarde, y pues me animé y fui, pero procuré llegar cuando ya estaban cantando, no quería hablar con nadie, y entré al edificio, y la puerta estaba, por decir, aquí, y el púlpito estaba enfrente, y ahí estaba el predicador, estaba ya ahí predicando, y dice con un bozarrón, no, están llegando los perdidos, yo volteé a ver quién estaba detrás de mí, y con eso yo me sentí, me sentí bien, después vieron la regañada de la esposa del predicador, y el predicador, pero ya me había sentido bien, pero por qué alejarnos, si cometemos una falta, si hicimos algo que no deberíamos de haber hecho, por qué lo hacemos, la carta que Pablo escribe a los efecios, en el capítulo, en el capítulo 5, y versículo 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Nosotros sabemos, a través de la evangelización que hacen con cada uno de nosotros, que se nos habló de Dios, de la creación, del pecado, de la caída, la expulsión del jardín del Edén, lo que el pecado hace en el hombre que nos separa de Dios, y nos hablan de Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabemos eso, y sabemos que el apóstol Pedro, escribiendo su primera carta, capítulo 2, versículo 9, está diciendo más, vosotros sois linaje, escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que hizo aquella pareja fueron a esconderse, se fueron a las tinieblas, y los otros vivíamos en las tinieblas, pero se nos habló del Evangelio. Se nos habló del Evangelio y lo obedecimos, pero los que no lo obedecen, el apóstol Juan dice en el capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Entonces aprendemos algo negativo de lo que enseña en el pecado, que el pecado cuando lo cometemos, tendemos a alejarnos de Dios. No pensamos en que Dios está dispuesto a recibirnos, Dios está dispuesto a recibirnos. Y hay enseñanzas en las Escrituras que hablan de eso. Tenemos la enseñanza del hijo pródigo, por decir una enseñanza, ¿no? Se alejó de él, estaba viviendo con su padre y se alejó de él y gasta todo lo que él, su vida y demás, y se da cuenta de su situación, se arrepiente y se regresa. Y le dice, hazme como uno de tus jornaleros. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre ni siquiera le deja hablar y le dice a los siervos, ¿verdad? Báñenlo, vistanlo, pónganle calzado a los pies y un anillo en su mano. Dios está dispuesto a recibirnos. ¿Por qué se escondieron aquella pared? Otra cosa que miramos ahí de un ejemplo para no seguir es que el hombre tiene miedo de Dios. Primero por el pecado, el hombre se esconde de Dios. El segundo punto es que el hombre se tiene miedo de Dios. Dice allí en el versículo nueve y diez. Bueno, en el nueve le llaman, ¿dónde estás tú? En el versículo diez dice, y él me escondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estaba desnudo y me escondí. El hombre tiene miedo, tiene miedo de Dios. Pero ¿qué produce, qué es lo que produce el miedo? En el cristiano que se ha olvidado de la palabra de Dios, que se ha olvidado en lo que el apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo uno y versículo tres en delante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos olvidamos de eso porque más adelante allá por el versículo nueve de este primer capítulo en la segunda carta de Pedro, está diciendo el que no tiene estas cosas, todo añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento divino propio, al divino propio paciencia, a la paciencia, a la piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal al amor. Y dice el apóstol Pedro, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Pero el que no tiene estas cosas ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dios es un Dios de amor. Pero cuando el hombre, cuando el cristiano peca, se siente con miedo. ¿Y qué es el miedo? Es una, es, es, es un, eh, algo que perturba el ánimo de la persona, principalmente por el efecto, por la, por el castigo que va a venir, por la preocupación de ese castigo. Eso es lo que, lo que produce el miedo. Es una, es una actitud de angustia, de ansiedad. Y es causada por esa preocupación de una amenaza futura. Y si viésemos esa amenaza en toda su extensión, no nos queda más que regresar y decir, perdóname, perdóname, perdóname. El apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 4 y versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Necesitamos ser perfeccionados en el amor. El apóstol, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, allá en el capítulo 6, como en el versículo, me parece que el versículo 17, él escribe y le dice, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido del corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis también entregados. Está diciendo que aunque éramos esclavos del pecado, obedecimos esa forma de doctrina. Y nosotros como cristianos, vuelvo a repetir esto que ya mencioné hace unas semanas atrás, el cristiano, nosotros como cristianos caemos en pecado. La diferencia con el mundo es que el mundo vive en pecado. Nosotros caemos en pecado. Y tenemos la oportunidad, dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, 2, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peguéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el Cristo. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los que están lejos. Es decir, está hablando de nosotros. Esa palabra del Señor trasciende el tiempo, la distancia y todos los confines de la tierra y llega a nosotros. No debemos de tener, no debemos de tener miedo. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo, capítulo 8 y versículos 31, casi hasta terminar, pero así a grandes rasgos, ¿verdad? Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hace una lista el apóstol Pablo, el que no es catimón a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también el Padre con él todas las cosas? Si no es catimón a su hijo, es decir, si no lo escondió, sino que lo expuso para que nosotros alcanzásemos salvación. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. Es lo que dice Juan. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y esto es lo que está diciendo Pablo acá. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, la pandemia, el COVID, o angustia, o el miedo, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, la muerte de nosotros, como está escrito por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Y sigue diciendo. Entonces, debemos de perfeccionar el amor en nosotros, como dice el apóstol Juan ahí en su primera carta, capítulo 4, versículo 17, debemos de perfeccionar el amor. Y con esto nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que el pecado es tremendo, ¿verdad? Y el último punto, por causa del tiempo, ¿verdad?, es que el hombre tiene siempre excusas para Dios. El hombre se excusa ante Dios, es decir, trae sus propios alegatos, sus propios propósitos que hay con los cuales se quiere evadir su responsabilidad. Dice aquí, en hecho, perdón, en el libro de Génesis, en el mismo capítulo 3, y dijo, y Dios le dijo, versículo 11, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Por qué Adán hizo eso? Dios prácticamente está diciendo que el culpable es Dios. Por eso pecó él, porque la mujer que él le dio, ella le dio de comer el fruto prohibido. Él, mire lo que dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Está eludiendo su responsabilidad. Yo creo que hubiera sido otra historia, ¿verdad?, en la Biblia si hubiese aceptado su delito, su desobediencia. Y la mujer también se evadió, pues ya la serpiente me engañó. ¿Qué es lo que encontramos hoy con los cristianos? Bueno, por causa de esta pandemia, por este COVID, ¿verdad?, estamos teniendo estas reuniones de esta manera solamente el domingo una hora, hora y minutos, y el miércoles también una hora, y todos separados, excepto las familias, aparte. Pero muchos hermanos no están viniendo, no quiero decir con esto que no estén asistiendo alguna, alguna congregación, es probable que lo estén haciendo. En un tiempo, ¿verdad?, toda la congregación, toda la congregación de habla inglesa y de habla española, aquí en Huézblaco, estuvimos en nuestras casas. Y se paraba él aquí solo, ¿verdad?, creo yo, y daba su sermón, su lección, su exhortación, avisándoles a los hermanos de habla inglesa, ¿verdad?, para que escuchasen. Y participaban de la comunión allá en sus casas, etc. Y así, muchas congregaciones, en muchas ciudades se estaba haciendo así. Y nosotros lo hicimos, estuvimos participando en Zoom con hermanos de, al mismo tiempo que nos estábamos viendo en Monterrey, de Puebla, de Dallas, de Houston, de aquí del Valle, ¿verdad?, dos familias de aquí del Valle. Estábamos con unos hermanos que estaban organizando esto en Monterrey y participábamos de cantos de la clase y de la comunión y oraciones y ofrenda, pues cada quien apartaba para traerla a la congregación donde tenemos nuestra responsabilidad. Pero después vino esta situación, ¿verdad?, entonces, ¿qué? Gloria a Dios, porque la palabra se sigue penetrando. Pero, ¿qué de los pretextos de algunos? ¿Qué dicen algunos? Hermanos, hermano, la carne es débil y caí en este pecado, pues. Me sedujo esa mujer, me sedujo ese hombre a, no puede resistir, tomarme esas copitas y embriagarme. No puedo, no puedo hacerlo, no me puede resistir, ¿qué podía hacer? Y miles de excusas, cientos de excusas. No, es que tengo que sacar buena calificación para poder representar a la escuela en tal lugar, a la oficina donde yo trabajo, es un sinnúmero. Otros que son más, más, que se van al extremo, ¿verdad? Por ejemplo, tanta maldad que se ve hoy, abortos, hombres y mujeres aborreciendo su sexo personal. La mujer quiere ser hombre, el hombre quiere ser mujer. Y parece que se, no sé, se harán algunas intervenciones quirúrgicas, no lo sé. Y dicen, es que así me hizo Dios, así me hizo Dios. Pero la Escritura no dice eso. Cuando miramos el versículo 31 de Génesis 1, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. El predicador, el sabio Salomón, en Ecclesiastes, capítulo 7 y versículo 29, él le escribe, dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Todo lo que miramos hoy, son perversiones. Había un debate hace, solamente oí un pedazo, ¿verdad? Donde un señor estaba defendiendo, esa de los matrimonios, ¿verdad? Entre hombres, entre seres del mismo sexo, ¿verdad? Y sale una mujer diciendo, dice, ¿cómo si una mujer ama a otra mujer? Que se junten, que se casen. Pero, ¿cómo? Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. En los días de Noé, dice la Escritura, ¿verdad? Que el designio y los pensamientos del hombre eran de continuamente el mal. Y Dios dijo, raeré todo lo que he creado. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Hermanos, en este texto que hemos leído, en esta Escritura de Génesis, capítulo 3, versículo del 8 hasta el versículo 13, hemos visto estas, cuando menos estos tres asuntos, en los que nos enseña para que no sigamos esos ejemplos. Porque la Biblia, en el Antiguo Testamento, tiene ejemplos que no debemos de seguir, pero tiene muchos ejemplos que debemos de seguir. Pero no debemos de seguir escondernos de Dios. No debemos de seguir que tengamos miedo de Dios. No debemos de seguir que le demos excusas a Dios. Que dejemos de reunirnos en la congregación. El escritor de los hebreos dice, en el capítulo 10, versículo 25, no dejes de congregarte como algunos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y más cuando veis que aquel día se acerca. Tú puedes, si aún no has aceptado a Jesucristo o la doctrina que dice ahí el apóstol Pablo Romano 6, 17, has oído el Evangelio muchas veces. Lo has oído y puedes venir a Cristo. Allá atrás hay agua. Para que mueras al pecado y Dios te dé el nuevo don del Espíritu Santo, confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepintiéndote de tus pecados, porque crees en Jesucristo. Te faltan otros pacientes. Pero para aquellos hermanos que se alejaron por alguna razón, gracias a Dios que hoy están con nosotros, o que nos están oyendo, o que nos van a oír, y que puedan recapacitar y pedir la oración de la iglesia por ellos. Lo puedes hacer. Así que la invitación es la predicación de la palabra. Tú, ¿verdad? Puedes aceptarla o rechazarla, o pensarla. Mientras tengas vida, tienes esa esperanza. Cuando termines de tu peregrinar, si no te arrepentiste, si no obedeciste al Señor, qué terrible sería eso. Vamos a cantar el himno 66.